Mira, en realidad que yo esté de acuerdo, que crea que es excesivo, no va a cambiar nada. Es lo que le dieron. Hoy por hoy el contacto con la cabeza, cuando vamos erguidos, es el peligro que tiene. Después uno por ahí se pregunta en cuanto a la consistencia a través de los partidos. Me pareció que la situación de Faf de Klerk ayer, él impacta con la cabeza al jugador y se lo escucha al referee diciendo bueno, pero como si en el golpe él se hubiese lesionado, cosa que no tiene mucho que ver. En realidad es la intención y el gesto. Y en realidad es eso, lo que te confunde por ahí es la falta de consistencia. Después le dieron tres fechas y efectivamente van a ser dos. Es una lástima sobre todo por Juanchi que había arrancado muy bien y que había llegado con mucha confianza. Digamos, lo peor de todo el asunto es para Juanchi y consecuentemente para el equipo. La verdad que quizás más complejo de lo que esperábamos. Pensá que como muchas de las cosas que fueron sucediendo desde que empezó la pandemia, vamos aprendiendo de este tipo de situaciones porque es totalmente nuevo. Coincido con vos en algunas de las cosas, en otras no tanto porque, qué sé yo, por nombrar algunos, me parece que Nahuel jugó un muy buen partido y tiene dos partidos encima, que en realidad no son dos partidos, son dos entradas, una de 15 minutos y una de 5 minutos. Lo mismo Julián, venía de una lesión donde no había jugado prácticamente cuatro meses. Me parece que no es tan lineal como lo planteás vos, Marcos Kremer hacía más de dos meses que no jugaba y jugó un muy buen partido también. En el caso de Pablo, Pablo alternó buenas y malas durante la temporada y la verdad que está muy bien. Así que ojalá fuese tan lineal como lo planteás, pero la verdad que está lleno de complejidades porque aparte los chicos fueron terminando los campeonatos en diferentes momentos. Los campeonatos también pueden venir muy bien y de repente el Pro de 2 terminó bastante antes que el Top 14 o los equipos de Top 14 que no clasificaron. Hubo varios de los chicos que no jugaron durante varias semanas, así que la verdad que es bastante complicado, pero bueno, felicitar sobre todo a los chicos que han hecho un esfuerzo enorme y a todo el staff que ha hecho un gran laburo, sobre todo la parte de quinesiólogos, médicos y preparadores físicos para poner a todos bastante parecido. Mirá, recuerdo los mejores, por ahí no dictan la realidad del momento, pero toda esta gira hemos vivido momentos muy lindos. La verdad que el Estadio de Gales debe ser uno de los estadios más lindos del mundo y acá hemos vivido todos. Los chicos también han vivido momentos muy, muy lindos. Hoy fuimos a entrenar en la misma cancha que entrenamos durante un mes, un mes y medio en el 99, en el Mundial del 99. Así que cuando llegamos, la reconocimos y con Nico nos codiábamos un poco. Y cuando entras al Principality y parece un teatro, es lindísimo, la verdad que es lindísimo. Así que ese tipo de recuerdos es un montón. Y la verdad que después, para los chicos también, encontrarse después de muchísimo tiempo. Muchos de ellos no se ven hace ocho meses, así que por más que han guardado el contacto y han seguido comunicándose, el hecho de verse acá y meterse un buen abrazo, bueno, cambia bastante la cosa. El peligro por ahí, sobre todo la primera semana, es estar en esa euforia de estar contentos de estar nomás y enseguida ponerse el chip de que vienen partidos muy complicados. Mirá, yo venía siguiendo un poco lo que venían diciendo los chicos en las diferentes notas y bueno, todos hablan de eso, ¿no? Hablan del tema de la disciplina. Lo que pasa es que hablamos de disciplina nomás es algo bastante abstracto. Me parece que hay que llevarlo a actitudes y roles dentro de la cancha. Vos podés decir, no hagan offside, pero en realidad lo que tenés que decir es parate un metro atrás del rack. Y el tema de la claridad en el rol de cada uno soluciona muchos de los problemas que tienen que ver con la disciplina. Creo que fueron cuatro o cinco penales de offside de línea que nos cobraron el otro día. Y si vos estás un metro atrás del rack, se solucionan todos los problemas. Así que después sí, cuando yo hablaba de disciplina también tenía que ver con la disciplina táctica, la disciplina estratégica y ahí también hubo algún fallo bastante más en la ejecución, pero también en lo conceptual, en alguna toma de decisiones, ¿no? Pero sí, va a volver a ser determinante la disciplina. Mira, es difícil saberlo porque la realidad es que Juanchi no está. Yo creo que como venía jugando Juanchi seguramente hubiese vuelto a jugar. Pero bueno, tenemos la suerte de tener tres del fondo en un nivel bastante superlativo, así que también nos interesaba probar a otros de los chicos, por eso la entrada al equipo de Juani Moff y a los 23 de Juani Moff y Bauti Deli. Obviamente Chocobares creo que él se puso en ese lugar con su entrada en el segundo tiempo. Seguro, seguro. Es por ahí, no solo Peti, sino Marcos Kremer también juega mucho más de tercera línea que de segunda línea. Así que tenemos ahí jugadores, tanto Guido como Marcos, que pueden alternar entre tercera línea y segunda línea. Creo que es una suerte y es una fortaleza del equipo tener jugadores que puedan actuar en dos puestos. En algunos casos están diferentes, ¿no? Pero bueno, en el caso de Guido sobre todo es un segunda línea típico, hasta físicamente. Un tipo rapidísimo, muy explosivo, no tan alto, no tan grande, no tan pesado, pero que debe estar entre los mejores segunda líneas del mundo y hoy entre las tercera líneas también. Y después lo que vos decías era un poco eso, lo de Santi Chocobares. Obviamente su entrada nos hizo muy bien, sobre todo en el centro de la cancha, y ganar la línea de ventaja o avanzar en el contacto rápidamente y ponerla a los forwards en una mejor posición. Y después nos parecía interesante también verlo a Tute en esa función de win y equilibrar en cuanto al aspecto ofensivo y defensivo. Obviamente también en cuanto a lo emocional y el espíritu, que desde ahí Tute aporta un montón, ¿no?